Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están? Espero que se la estén pasando a lo mejor, como pueden otra gente estamos de vuelta en una... No es una review, no es un video de Dofus Touch, pero si de la página Dofus Book Quiero mostrarles un poco porque tengo una duda y quiero que ustedes me digan Que set les gusta más, si ustedes me dicen el set número 1 o el set número 2 Vamos a hacer eso, les dejaré una encuesta, obviamente en la comunidad Para que pues ustedes puedan votar sobre el tipo de set Yo tengo, estoy muy indeciso realmente sobre que set colocarle dentro de estos niveles Que por cierto aquí voy a poner el nivel 130 porque este es el status, pues el máximo Que le quiero dejar más o menos al Yupuka Pero bueno, vamos a empezar Este set que le acabo de poner, bueno ya lo tengo desde hace días que me gustó bastante De hecho desde antes de crear el set de nivel 110 de Rata Negra con el Yupuka El Yupuka está bastante bien, se dan cuenta que tiene 815 de agilidad Pero eso da igual porque de verdad pega muy bien, tiene bastantes daños Entonces lo de la agilidad pues realmente da igual Aunque también podríamos por ejemplo quitarle, bueno no, no le vamos a modificar nada Simplemente quiero que lo vean, tiene solo monk nivel pues solamente 120 El cual me da bastante daños, potencia, agilidad, lo tengo mayor a la vitalidad Más que nada, más que nada por el hecho de que me gusta que el Yupuka quede con mucha vida Ya que es bastante necesario, también tenemos aquí si se dan cuenta Varita de limbo que muchos dirán, mani porque le pones a esa madre, o sea que onda contigo Bueno, básicamente es porque creo yo que me viene muchísimo mejor que cualquier otra arma Que me dé un PA y 30 de agilidad o 40 de agilidad O un PM que me dé 30 de agilidad, 40 de agilidad Si igualmente me estoy dando un PM, o sea el PM ya no necesito ponerme un trofeo de PM Entonces ya no hay necesidad de meterle viajante si se dan cuenta Y aquí también tenemos el Gelano con 180 de la vida Tenemos varita, perdón, capa de Tofu Loco con 120 de la vitalidad, 100 de agilidad Que realmente esta capa pues es bastante baja pero es muy buena O sea realmente es muy buena si hay una capa que te da 100 de agilidad cerrados y un PM Y aparte 120 de vida pues porque no te la pondría si no te da ningún malus más que quitarte inteligencia y suerte Y eso da igual porque no eres de ese elemento y también fuerza obviamente Pero bueno, volviendo con el amuleto, también este fíjense que está bastante bien Amuleto para los críticos, lo malo es que quedo con 20, ya no quedo con 30 Entonces quiere decir que me saldrán críticos de vez en cuando Ya no va a ser uno de dos como lo era antes Porque actualmente tengo un 50% de críticos Lo que quiere decir que estás como que en uno de dos Y también tenemos aquí el anillo de rata negra que no encontré otro cual ponerle Aparte este me da un bonus de 20 de agilidad con el cinturón Así que se lo decidí poner Más 20 a la agilidad también Y el cinturón de rata negra también Traté de meterle vitalidad ya que este me da bastante vitalidad También tenemos botas focas que aquí se llaman Harry No sé por qué Y estas me dan 4 críticos 10 daños Están bastante bien también porque me dan 20 a la agilidad Y me gusta realmente O sea, me dan 70 a la agilidad, perdón quiero decir Y me gusta realmente porque está mucha iniciativa y mucho de todo El Yopuka queda bastante bien, si se dan cuenta Con casi 3000 puntos de vida 2354 de iniciativa Queda muy bien, o sea, el daño está bastante bien Que ahorita se los voy a mostrar Y quiero que vean simplemente el daño Le voy a activar lo que es la potencia Esto es el nivel 5 Y le voy a activar las padas divinas Así como si no me saliera crítico Como lo base, lo que normalmente te das Si se dan cuenta El Yopuka podría quedar Con 72 a los daños Lo malo de este set No tiene resistencias Entonces soy como un pushimbal De los que Que tienen 3000 de vida No hay ninguno de esos Pero supongamos Uno de 3000 de vida Entonces le pueden matar fácilmente Aunque tenga Vida decente O sea, la vida está bastante bien Ya que en estos niveles 120 tienes como Entre 2200 a 2300 puntos de vida Que es lo normal A ver, pasamos al daño Es importante checar el daño Tenemos espada divina De 420 Si esto si me saliera crítico Porque fíjense que aquí tengo Un 35% a los críticos Esto quiere decir Que me saldrán No sé De cada 10 hechizos Pues Cada 10 ataques de la espada divina Cada 4 hechizos Me saldrá un crítico Más o menos Dependiendo que tanta suerte tenga Está bastante bien el daño 420 por 3 PA Está muy bien Parece que tengo muy buena vida También tenemos la espada del juicio Que tengo 40% Tampoco está mal Si se dan cuenta Vamos con 600 de daño Una espada del juicio Esto está súper bien Tenemos tormentas Que aquí pues parece Que es otro hechizo Pero pues bueno No se alcanza a ver gente Porque Realmente pues La página no está actualizada Con los hechizos Pero son 385 que mete Esta es la tormenta Lo que son los incurables Bastante bien también Y tenemos fricciones Que aquí sale potencia No sé por qué Pero 454 por fricción Está muy bien Es para hacer este de 465 También si me sale crítico Y creo que ya está O sea Todo el daño Que se De los hechizos Lo cual El daño está muy bien Pero Me quedo sin resistencias Pero está muy bien O sea Igualmente se compensa un poquito La vitalidad que lleva ¿No? El problema Es este Es que yo tengo otro set aquí gente Que es por eso Que les quise hacer este video Y necesito su ayuda Y que ustedes me digan Manny ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? O más bien Yo preguntarles a ustedes No sé ni qué estoy diciendo gente Pero bueno Quiero pedirles opinión ¿Qué piensas sobre este set? ¿Qué piensas sobre este set? Vamos en este caso Con el Yopuka Con 200 de Aji Y 345 de vida base Aquí le subí 100 a la Aji Que tengo un orbe ahí guardado Que le puedo meter al Yopuka Y podemos hacer esto En todo caso Fíjense este set Queda con mucha resistencia 20% todos los elementos Neutral Pues no Pero Casi nadie de neutral Lo bueno Pero fíjense que va muy bien 34 resistencia a fuego Muy buenas resistencias fijas Tiene 2500 de vida O sea Casi los 2600 Literalmente son los 2600 ¿No? Supongamos Vamos a ponerle Que tiene los 2600 Y le forjamos Vayamos Más 8 a la vida Vamos a meterle 8 a la vida Así Para que ya quede 2500 cerrados Ok Esto está muy bien Vamos a activar esto El problema está aquí No tiene críticos Va a 12-5 también O sea Va muy bien Tiene la misma agilidad Tiene 400 menos de vida Pero Lo compensa muchísimo mejor Las resistencias Si se dan cuenta En este caso Le puse pavo Del ¿Cómo se llama este pavo? No me acuerdo como se llama Aquí se llama diferente Royale Pero este pavito Muchos lo conocerán También le puse La capa Minotoris Que te da mucha resistencia Le puse Casco de PM Este está muy bien O sea De verdad Está súper genial Este casco Porque te da un PM No te da ningún malus Más que quitarte el placaje Y pues es realmente El placaje Que te No me afecta en nada Porque tengo mucha agilidad Tenemos aquí Dagadro Huevo Con agilidad Tenemos aquí El anillo de Word Que este lo compré Gente Así tal y como está Aquí como lo acomodé Así lo compré Lo vendía Remember Me Creo que A él se lo compré Y tengo el Ahí tiene en el magueo La runa de firma Y fíjense que Pues es por eso Que salen aquí Pues todos estos magueos Y le magueé Todo el set a la agilidad Obviamente A excepción de Anillo De gelano Y capa Pero todo lo que es Lo otro Lo magueé la agilidad Ya que el daño No me convence mucho O sea Todo estuvo muy bien Hasta este punto Buena iniciativa Buena vitalidad Buenos PA Buenos PM Tiene buena agilidad Bueno Bueno de todo Buenas resistencias fijas Buenos daños El problema está aquí gente Los daños Fíjense que Vamos a meterle aquí Lo que es la potencia El bosteo Regresamos a mi set Y aquí está el problema gente Los trofeos se preguntarán Son los mismos Está el Los trofeos nuevos de PA El espabilador Está el nómada En este caso De hecho En vez de nómada Puedo meterle viajante Para que no me quite vida Que de hecho Lo vamos a hacer aquí Que igualmente El viajante No me afecta en nada O sea Mejor en este caso Que si quedamos con más vida ¿No? Y tenemos aquí El que te da 120 de vida Nivel 125 Y el que te da 50 de agilidad No le puse El que te quita vida Ni nada Pero así de momento Va muy bien Si se dan cuenta Tiene 63 daños aire Tiene la misma agilidad Pero Chequense el daño El daño Está bien O sea Si te sale crítico Está muy bien Pero recordemos Que no somos de críticos Ese es el problema Que de pasar a bajar Con el otro 432 Pasamos a bajar 332 Son 100 menos de daño Por golpe Y eso Si es bastante Lo que son también Las pasas de licuición No las pega mal Si me saliera crítico Si yo tuviera set de crítico Estuviera muy bien Este set Pero no tengo set de crítico Fíjense que Las espadas del juicio Bajan solamente Menos 30 de daño Esto está súper genial Cuando tienen más resistencia El problema es que Ya no soy de críticos Así que baja 100 de daño O sea Es muy variable el daño Aquí también la tormenta Está más o menos Un poquito más baja Las fricciones Están bastante bien O sea 400 por golpe Está muy bien Y espada celeste De 434 También si me saliera De crítico Pero ya no somos De críticos Entonces ¿Qué set les convence Más a ustedes? Esta es mi conclusión Gente Tenemos aquí Los dos sets Si creo que se le puede Hacer una comparación Pero no sé cómo Pero prefieren Set de resistencias Donde voy a aguantar más Tengo 2500 de vida Está muy bien el set O Set de daño Donde Tenemos asegurado Bastante daño Vamos igual 12-5 Tenemos un poquito Más de críticos Que por cierto No son críticos fiables Son críticos Que me van a salir De vez en cuando Entonces Probablemente el daño Sea más o menos El mismo Que tengo con el otro set Pero aquí La diferencia es que Aquí me pueden llegar A ser críticos O sea 420 por espada divina Pero tenemos un 35% De probabilidad De que me salga un crítico O sea Esto es Muy poco Si fuera un 50% Pues bueno También con las espadas Del juicio Pues tenemos un 40% Ni siquiera tenemos El 50% Entonces No sé que opinan ustedes Si nos basamos En lo que es el daño Sin crítico Pues 521 solamente Por espada del juicio Realmente no hay tanta diferencia Entre los dos sets Si se dan cuenta 521 sin crítico De una espada del juicio Aquí la bajo de 425 Sin crítico Solamente me baja 30 de daño Pero Supongamos que me salga Ese crítico Pues obviamente El otro baja 599 Entonces Yo la verdad Personalmente Me iría por este set Tienes un poco menos de vida Pero tienes Mucho aguante Mucho aguante Y me gusta muchísimo Así el yopuca Puede ir un poco solo Puede ir a arruchear A atacar Como lo quieran decir A hacer focus En coliseo Y puede estar solo Aguantando Sin necesidad de Solamente atacar Y morirte Como lo sería Como en este caso Que igualmente Pues tiene mucha vida O sea tiene 300 más de vida Pero creo que te sirven Muchísimo más las resistencias Que 300 más de vida Entonces Lo dejo en su opinión Gente Yo aquí Voy a descansar la mente Voy a decir Bueno Voy a dejar que se encarguen Mis suscriptores Y que me digan ¿Sabes qué? Ponte este set O ponte el otro Yo le voy más a este set Porque sacrificas Un poquito de daño Unos 40 de daño Si te siguen saliendo críticos Obviamente O sea Si se dan cuenta Son 30 menos de daño Que tengo Y en cambio Quedo con todas estas resistencias Así que los dejo En sus manos Gente Pero bueno Con esto me despido Gente Espero que les haya gustado muchísimo Si quieren Pueden volver a checar el video Pueden checar los daños De vuelta Les repito Vamos a basarnos en las espadas del juicio 425 por espada del juicio Sin crítico Y acá Que tengo Críticos Un poquito Pues son 521 sin crítico Pero puede llegar a bajar hasta 600 Si es que me sale crítico Entonces Está en sus manos Gente Si ustedes quieren ver Un Jopuka De un poquito más de daño O el otro Que la verdad Yo miré más por este Como siempre Nos vemos hasta la próxima gente Bye bye